¿Qué alimentos no interrumpen el ayuno? Básicamente lo único que no interrumpe el ayuno es aquello que no aporta macronutrientes, que no aporta calorías O sea, por ejemplo, tomarte un café negro, tomarte un té, una infusión herbal en general no aporta macronutrientes en el sentido de que no aporta carbohidratos, al menos no de forma notoria como para cortar el ayuno no aporta grasas, no aporta proteína Entonces, bebidas como el café negro, como el té, las infusiones, el agua el agua con gas, el agua con sal, no cortarían tu ayuno Ahora, esta pregunta, al decir la palabra alimentos, no sé si está refiriéndose a algo sólido ¿Vale? Por ejemplo, hay que destacar también que hay personas que confunden lo que es cortar o romper el ayuno o interrumpir el ayuno con salir de cetosis porque, por ejemplo, aún hay muchas personas que creen que un café bomba ¿Vale? Con un montonazo de grasa añadida no rompe el ayuno Sí, sí que rompe el ayuno porque estás introduciendo un montón de grasas que, como te digo, es un macronutriente y un montón de calorías ¿De acuerdo? Entonces, sí que estás interrumpiendo técnicamente el ayuno aunque es cierto que puedes seguir en cetosis que es que son cosas y conceptos diferentes Ahora, como alimento, que yo entiendo que esta pregunta va hacia bueno, yo quiero esta ilusión que tenemos de ayunar tener todos los beneficios del ayuno obtener todo lo bueno que el ayuno nos puede dar pero seguir comiendo, seguir bebiendo seguir, pues, haciendo esto, ¿no? pues, dándonos algún caprichito en esas horas de no ingesta Entonces, te digo que esto es un mal enfoque porque realmente el ayuno te va a funcionar cuando tú no actives, ¿vale? O sea, va a estar el ayuno dándote beneficios como beneficios del ayuno cuando tú no estés ingiriendo alimentos que tengan como te digo, nutrientes, macronutrientes o calorías porque en ese caso se va a activar el proceso digestivo y con ello se va a cortar el ayuno Entonces, a ver, una idea que quiero que quede clara es que no tenemos que pensar tanto en qué puedo tomar yo en mis horas de ayuno sino más bien hacer ayunos que encajen con nosotros, ¿vale? que no se sientan forzados, que se sientan naturales y luego, muy importante, que siempre nos olvidamos es cuidar muy bien nuestra nutrición en la ventana de ingestas que parece mentira, pero esto es el gran olvidado dentro de lo que es el ayuno ¡Gracias! ¡Gracias!